A todas aquellas personas a las que les hayan cerrado los puntos de votación o se les cierre durante el día, queremos anunciarles que hemos desarrollado un sistema que podrán o según el cual podrán votar desde cualquier punto de votación que encuentren abierto. Simplemente llevando su documento nacional de identidad o su pasaporte podrán votar, ya que en cada mesa hay un sistema para consultar el censo universal y validar así que nadie haya votado anteriormente. Con eso se garantiza que todo el mundo podrá votar y que todo el mundo podrá votar solamente una vez. Se hará a través de un sistema electrónico que complementará el sistema habitual de votación. Este sistema permite consultar el censo y será un primer paso de votación que se añade a todos los pasos habituales. El listado de votantes en papel que han ejercido su derecho a voto en aquella mesa y la introducción de la papeleta en la urna. Por tanto, cualquier ciudadano y ciudadana, preferentemente aquellos que hayan visto su lugar de votación cerrada, pueden ir a cualquier otro y tendrán un doble check de comprobación. Primero se comprobará, obviamente, que no haya votado ya y, si esto es así, podrá ejercer su derecho a voto y será incluido en el habitual registro de votantes que se utiliza en los comicios convencionales.